¿Y qué hacemos con el pH? Pues con el pH hacemos que tenemos que hablar un poquito de pH porque es algo que aparece hasta en la sopa. Bueno, hemos visto que hay compuestos como la sal que se disocian mucho, ¿verdad?, de esta forma, en cationes sodio y aniones cloruro. Y otros, por ejemplo, como la sosa que se disocian mucho, pues en el cation sodio y el anión hidróxido. Bueno, pues la cuestión es que mientras en una especie como la sal decimos, no, pues es que esto en agua, pues tiene un pH neutro. Bueno, no hay ninguna duda de que cuando hablamos del hidróxido sódico decimos es que tiene un pH básico. Bueno, pues a fin de cuentas, pues el pH es una medida de la acidez o basicidad de una disolución. ¿En función de qué? Bueno, pues del cómo se disocia o de cuántos iones hidróxido dejan disolución o cuántos protones olvatados dejan disolución. Así que hay compuestos como el cloruro de hidrógeno o ácido clorídrico, que en agua, ¿verdad?, se disocia ni mucho. ¿En qué? Pues en el protón, protón solvatado diríamos, ¿verdad?, que habría que llamarle oxonio, oxidanio, bueno, habría que llamarle hidronio, bueno, de todas estas formas se le llama. Así que no nos parece que arrar un protón solvatado. Y otros como el vinagre, compuestos como el vinagre, que es el ácido acético, se disocian muy poco, pues de la forma esperada en protones también y aniones acetato. Estas disociaciones se representan mediante un equilibrio caracterizado por una constante de equilibrio que relaciona la concentración de las especies existentes. Para el vinagre, por ejemplo, escribimos que el ácido acético se disocia así. Podríamos haberlo escrito como ácido acético y agua disociándose en H3O y CH3O2- el anión acetato. Bueno, es lo mismo, es escribirlo de una forma que de otra. Entonces la constante de equilibrio quedaría representada así, por la concentración de las especies que se han formado, de protones y aniones acetato. Esto significa, al punto, es una multiplicación, esta concentración multiplicada por esta y luego es dividido por la concentración del ácido acético, vamos, del ácido acético que queda sin disociar. En el equilibrio, pues lo representaríamos así, por esta constante. Bueno, pues el valor de esta constante es muy pequeñito, digamos que es del orden, eso, de 0,0,0,0,0,0,0. Bueno, así que es propio de un ácido muy débil. Vamos a atrevernos a dar un paso más. El agua también se disocia, muy poco, poco, poquísimo. ¿Y en qué se disocia? Pues en lo que puede, que son en protones y en hidróxidos. Pero como el protón es un catión muy, muy pequeño, se pega donde puede. ¿Y a quién puede pegarse? Pues a una molécula de agua. ¿Y cómo? Pues pegándose a uno de los pares de electrones que tiene el oxígeno y que no utiliza. Y lo representamos de esta forma, entonces, H3O+. Es decir, que entonces el agua, podríamos decir que se puede representar como agua soltando un protón que lo coge otra molécula de agua y quedaría un H3O, un protón solvatado, y un OH-. Bueno, esto puede pareceros rarísimo, pero es una forma bastante correcta de decir qué es lo que pasa y qué es lo que hay en agua. Poquísimos cationes como estos, poquísimos cationes como estos. Y, fijaros, ¿cómo se decide esto? Bueno, pues por la constante de equilibrio. Es posible medir las concentraciones y entonces diríamos que la constante de equilibrio se representa por producto de la concentración molar de protones multiplicado por la concentración molar de hidróxidos dividido conjunto por la concentración molar de agua que queda sin disociar. Pero, claro, como resulta que es poquísimo, poquísimo lo que hay de H3O y OH, que prácticamente todo es agua, pues resulta que la concentración de agua se considera constante. De manera que, en lugar de esta constante, pues decimos otra constante que incluya la concentración de agua. ¿Y cuál es la concentración de agua? Pues fijaros, en un litro de agua, a fin de cuentas, mil gramos, mil mil litros, pero mil gramos, si el peso molecular del agua es 18, le toca mil entre 18, 55 moles. Es decir, que la concentración del agua pura es 55 molar. Así que multiplicamos esta constante por 55 y tenemos otra constante y demás. Bueno, pues el valor nuevo de esa constante resulta que es 10 a la menos 14. 10 a la menos 14, ¿qué significa? Un cero seguido de 13 ceros y un uno al final. O sea, a fin de cuentas, pues bueno, iba a decir billonésima, bueno, de cien billonésima. O sea, nada, prácticamente nada, ¿no? Sin embargo, muy importante. Es decir, entonces representaríamos ahora la concentración de protones por la concentración de OH es igual a este valor de esta constante nueva, 10 a la menos 14. Y ahí está la escala de pH. La escala de pH se mueve de 0 a 14. ¿Por qué? Porque por definición el pH es este valor que vemos aquí, este valor con el signo cambiado. Es decir, en lugar de menos 14 diríamos 14. Y si esto fuera un 7, menos 7 diríamos 7. Así que la escala de pH sería hasta fijaros en una cosa. Que en el agua pura, ¿verdad? Pues casi todo hemos dicho que está agua sin disociar. Pero lo que se ha disociado, pues habrá tantos cationes H3O como hidróxidos. Habrá tal. Igual de uno que otro. Así que, si queremos referirnos solamente a uno de ellos, el H3O, pues escribiríamos H3O, la concentración, elevado al cuadrado, o sea, uno por otro elevado al cuadrado, es igual a 10 a la menos 14. De donde resulta que la concentración de protones solvatados es 10 a la menos 7 molar. Así que, por eso decimos que el agua pura tiene un pH de 7. Menos 7 se convierte en 7. Bueno, y si no queremos andar con tantas potencias con exponentes negativos, pues vamos al grano de forma bien sencilla. Diríamos, la concentración de protones solvatados en agua pura es 7, pues vamos, 0,0000001 molar. O sea, que traducido al cristiano sería algo así como que en 10 millones de litros de agua, que son 10 metros cúbicos de agua, que es una cantidad importante, pues lo que hay son, si queremos pensar en H3O, diríamos, bueno, pues hay 18 más 1, 19 gramos de H3O. O más bien, si queremos también, decimos, un gramo de protones. Es lo que hay en el agua. Y también hay, claro, 17 gramos de OH, ¿verdad? Porque el agua pesa 18 menos 1, 17. O sea, casi nada, pero muy importante, como sabemos. Bien, pues de acuerdo con esto, resulta que cuando el pH es menor de 7, o sea, entre 0 y 7, estamos ante ácido. Y cuanto menor sea el valor, pues más ácida es esta disolución. Y para pH es más de 7, o sea, entre 7 y 14, 7 de 0, si querés, y 14, pues ya estamos en pH básicos. Y cuanto mayor sea el valor del pH, pues más básico es. Yo creo que con esto tenemos ya una idea bastante clara de cómo funciona esto de ácidos y bases en relación con el pH. Para medir el pH, desde luego, tenemos unos aparatos muy simples, son pHímetros, que se meten ahí en la disolución y nos dicen directamente cuál es el pH. Bueno, tiene toda su historia el asunto, no vamos a explicarlo, pero existe ese. Y luego también tenemos papeles indicadores y muchísimos indicadores en disolución que nos sirven para determinar el pH. Muchas veces los indicadores son válidos en un intervalo determinado, pero hay muchos indicadores que nos hablan del pH. Un indicador, en principio, lo podemos representar como IN de indicador y un H. O sea, un grupo, el que sea un fragmento orgánico, el que sea, unido a un hidrógeno. Esa molécula, ¿verdad?, pues es un compuesto que puede reaccionar con ácidos y con bases. ¿De qué forma? Bueno, pues, por ejemplo, fijaros, si lo tengo en medio básico, pues este hidrógeno pasa a ser aceptado con este OH. O sea, reacciona con la base, ¿para qué? Para dejar el B positivo junto al indicador negativo y agua. Bueno, pues fijaros, si el indicador original en agua pura tiene un color, el que sea, llamemos color 1, al reaccionar con una base se forma este, e indicador negativo B+, este no tiene color, ¿verdad?, porque el catión este de esta base, sodio-potasio, no tiene color. Y el indicador, con su carga negativa, tiene un color distinto que el indicador H. Así que tenemos color 1 y color 2. Así que vemos un cambio de color en presencia de una base porque reacciona el indicador con la base para dar esta especie, indicador B+. ¿Y qué pasa si estamos con un ácido? Bueno, pues el mismo indicador puede ocurrir que reaccione también con un ácido, ¿de qué forma? Pues en este caso, si el ácido es un poquito fuerte, pasándole el ácido, su hidrógeno, su protón, al indicador, de forma que quedaría una especie de indicador H2+, de un indicador H2+. Bueno, esta especie catiónica que resulta, pues tiene un color distinto que el que había en el indicador puro, y que el indicador en medio básico. Es lógico, ¿verdad? Un catión y un anión como este indicador negativo no tiene por qué tener el mismo color que un indicador H2 positivo. Y así ocurre en muchísimos indicadores. Con frecuencia, los colores pueden ser muy visibles, muy vivos, o algunos colores sean incoloros. O sea, que cuando aquí hablamos de color 1, color 2 y color 3, alguno de ellos puede ser incoloro. Simplemente son cambios de color los que se producirán. El ejemplo más simple es el de la fenostaleína, ¿verdad? Que dice uno, bueno, pues yo la fenostaleína la tengo en medio básico con un color rosa y si la tengo en un medio muy poco básico, pues, en fin, la tengo ya incolora. Bueno, pues es un caso característico. Bueno, estos cambios de color no se producen en cualquier intervalo de viraje. O sea, no se producen porque es que me voy del 1 al 4 y del 4 al 7. Vamos a ver, el indicador de la una forma neutra o negativa o positiva, pues tiene un color en un intervalo de pH determinado. Ejemplo, la fenostaleína tiene un color rosa entre pH, ligeramente básico, un 8,2 y ya muy básico, bastante básico, ¿verdad? De 10. Pero si nos vamos, por ejemplo, a un pH 13, vuelve a cambiar el color. O sea, ya no es fiable. Es en este intervalo donde tenemos la fenostaleína rosa. Si me voy por debajo del 8, resulta que la fenostaleína es incolora. Es decir, hay un intervalo. ¿Y qué pasa con naranja de metilo, que es el otro indicador también que conviene conocer o que nos suene? Bueno, pues este también cambia de color entre rojo y amarillo, o naranja, entre el 3,1 y el 4,4. ¿Y qué pasa con el indicador casero por excelencia que tenemos? Bueno, pues el indicador casero por excelencia es el jugo de lombarda, que es verde en medio básico y rojo en medio ácido. Se puede matizar un poco los tonos, que si más azulado, que si tal, según el pH, ¿de acuerdo? Pero en principio nos sirve para diferenciar entre claramente básico y claramente ácido.